En una visión de la actividad regional planteó el ministro que los precios de lana y carne están bastante estables sin mayores cambios en los últimos 12 a 15 meses. Lo que ha mejorado es la relación peso dólar para los exportadores y ello permite un mayor margen de competitividad para quienes miran los mercados externos. La ganadería de la región pasa por un momento razonablemente bueno. Se han abierto mercados, particularmente el mercado chino. Por primera vez estamos enviando productos de nuestra ganadería, tanto ovina como bovina, al mercado chino. El mercado chino está abierto como consecuencia de políticas públicas muy efectivas que permitieron generar las condiciones para abrir ese mercado y yo me alegro mucho que haya empresas en la región que estén aprovechando esas oportunidades. Y al mismo tiempo esto vale para el conjunto del sector. Nosotros estamos en un año en que a pesar de las dificultades económicas en que los países de Sudamérica y América Latina están atravesando, el sector agropecuario y forestal es uno de los más dinámicos de la economía chilena. El primer trimestre creció 8.5%. La clave para mantener un desarrollo sostenido de la ganadería en Magallanes está en mejorar la producción de pasto y también la genética de la ganadería ovina, como además ajustar la bovina, enfatizó el ministro. Asimismo, planteó que la gestión de los recursos hídricos es común a toda la actividad productiva agropecuaria desde el extremo norte hasta la Patagonia.